hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro gameplay vamos a ver este juego porque bueno básicamente me lo habíais pedido me habéis dicho que tenéis problemas con este juego que habéis probado que funcionaba mal efectivamente el juego funciona mal pero bueno vamos a probarlo vamos a ver un poquito cómo funciona o de lo que podemos ver cómo funciona de esta versión como es no es Super Street Fighter 2 de Amiga CD32 y observar los fallos no se va a ver mucho porque parece que la imagen está recortada pero veis que el sonido aquí se para en la intro se para el sonido es una cosa súper rara estuve buscando información y aparte pues nos sirve pues para ver un pequeño gameplay no de cómo es esta versión pero bueno estamos con el emulador WIMP UAE en principio es uno de los emuladores más potentes que hay de Amiga ya que prácticamente todos los que hay de otros emuladores se basan en este y este es el que se actualiza y los otros están muy parados y bueno pues no funciona del todo bien también cuando lo paso a pantalla completa no consigo mira que ha tocado las opciones no consigo que se vea 100% ajustado a pantalla me imagino que ya dependiendo del juego o lo que sea no sé a pantalla completa parece que no va muy bien es un poco raro por así decirlo que más ahora os comentaré vale pero lo digo aquí al principio antes de ver el gameplay he estado buscando información porque me parecía raro no que un juego como este pues no fallara no y que no haya intentado solucionar o lo que sea no lo único que he encontrado es algunos post en reddit o en github de algunos fallos y que te comentaban que al parecer algún usuario ha sacado los los sprites ya sabéis no se pueden sacar los sprites y había visto que estaban como corruptos los propios sprites del juego así que algunos llegaron a la conclusión que puede ser que el dumpeo de este cd el que todo el mundo tenemos o el que casi todo el mundo tenemos es la misma copia de todos de siempre vale y está mal por eso falla y se verán cosas raras como veis ahora bueno tenemos el modo torneo modos versus y opciones no de todas opciones tenemos los continúes el modo vamos a dejar aquí en fácil la velocidad correcto vale display pal o ntsc lo cual esto también me lleva a una duda porque veis que sé si lo pongo así yo creo que de esta forma lo veremos más a pantalla completa pero no sé si se comerá algo y los detalles vale podemos poner bajo o alto las teclas no sé cómo estarán configurada pero bueno vamos a ver vamos a poner en ntsc porque creo que se verá más toda la pantalla ya digo es un follo vale las relación de aspecto aquí la música va bien una música cd obviamente era un cd lo he puesto bajito vamos a elegir a riu la voz a se ha escuchado lo que pasa que predomina aquí no o sea es sorprendente la versión al principio parece que es una versión muy fiel pero después veréis que para nada o sea funciona bien vale pero no es para nada llega a una super nintendo a una mega drive está queda bastante lejos pero no está mal oye para ser una amiga cd veis aquí ya vemos que le falta velocidad ya digo puede ser por culpa de la emulación pero veis falta como frames aquí cuando se quedan patadas veis que hay cosas como gráficos mal ahora veremos si aún no pensé que esto no es este veis el cambio es el cargo como que se parte para que eso si os fijáis en otros vídeos de youtube con hardware real no pasa no faltan frames de animación no es una conversión pues chustera y no sé si es culpa de porque adiós comentan no sé si será muy fuerte pero de estar flojito pero bueno comentan que seguramente seguramente es culpa de la propia emulación la propia hizo porque ya digo un usuario comenta que eran quedan que contaba estos fallos y miraban los los frenes de que faltan frente animación que es curioso que faltando los frenes de animación el control responde o sea ver no o sea mirar a veces nunca me sale ahora puedo hacerle el que será el súper tampoco sale lo de las cosas del súper o sea ¡Aquí! 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Puedo hacer el botón? ¿Puedo hacer el botón? ¿No había un botón de Start? No sé cómo se empezaba. Esto no tiene teclado. ¿Vale? Esto funciona... Vamos con que en verde China, venga. Ya digo, es curioso por cómo es la conversión y todo eso, pero los frames de animación se ve claramente que no podía, o sea, no podía manejar esto. O ya digo, esto está mal, pero es que ya he mirado vídeos con el hardware real y se mueve más o menos igual. Y me fijé en los kames y le pasaba exactamente igual. Así que no sé si es culpa de la versión esta, que es una basura infecta. ¿Qué? ¿Qué cuesta, tío? ¿Qué cuesta, tío? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? No, no, no. ¿Qué cuesta? ¿Puedo ver si están todos animados? No, tanquitos. Son fondos estáticos. Pero está bien. Es una conversión... A ver... Es un poco lamentable y normal que no funcionara. Porque... Viendo, por ejemplo, Super Nintendo, incluso PC Engine... ¿Sabes? O sea... Todos tenían lucia mucho mejor. Y viendo esta velocidad... Pues, la verdad es que... Pues, la verdad es que... ¿Por qué? Y... Lo que yo creo es... Eso sí, los sprites y todo están bien hechos. O sea... Esos hay que reconocerlo y a nivel de color... No hay ningún problema. O sea, está bastante correcto todo. ¡Joder, que no! Es que... Parece que... No... Cuesta un montón... Distinguir cuándo va a venir con esa velocidad de frames. Intentaremos hacer otra vez el Continúe, si no... Lo dejamos ya por aquí. Vale. ¡No! 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 Ni siquiera la tenía en mi colección. Me imagino que ya era porque me paga las ISO nace un montón de tiempo, ¿no? Seguramente le desreclamaron Y la tuvieron que retirar Y por eso no estaba en En el lugar donde yo la descargué O porque Era un mal doom Es que cuesta un montón Que llevan Con estos frames Tío Es que no es un montón Es que no sé Ni si me toca el personaje o no Desde cuando Es que no se ve nada tío Es que me hace mucha gracia tío Me hace muchísima gracia Porque no sé cuando Le llega o no el Kame Increíble Vale pues Después de este combate Lo dejaremos Creo que Para ver un poquito de Cómo funciona y eso Ya está Correcto Ya digo Cuando no mire esto Ah vale No me acostumbro Que el fuerte esté aquí Abajo Me gustaría hacer un chorriu que Ahí está Es que cuesta mucho Hostia 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 Que hace Que hace Que hace Que hace Que hace Voy a perdonarme Obviamente Es que no No puedo Con estos frames No puedo Me cuesta mucho Pues nada Mira con esta cuenta Atrás Lo vamos a dejar Ya hemos visto Cómo funciona Hemos visto Cómo es esta versión Y poco más Comentadme vosotros Cómo lo habéis visto Si lo habéis probado Y habéis tenido Las mismas sensaciones De velocidad De funcionamiento La habéis probado En algún otro emulador Y funciona Mejor Que en este También Sería bueno Saberlo Para En el caso De Que sea un bug De este emulador Y a lo mejor Hay otro emulador Que el juego Funciona correctamente No sé Dejad en los comentarios Cualquier cosa de esa Y Poco más Así que Nada Con este Game Over Lo dejamos Y hasta el siguiente Vídeo Ah como siempre Dejad un like Suscribiros al canal Dejadme otro juego Que os gustaría ver Yo para recordar Para testear Simplemente Lo que sea Y yo lo voy subiendo Hasta el siguiente vídeo